Entre gritos de Morena en la dictadura, el oficialismo que encabeza Morena, PT y Partido Verde le pidió a la oposición sumarse a la aprobación de la reforma sobre la supremacía constitucional la cual no afecta el respeto a los derechos humanos ni el ejercicio de las garantías individuales. ¿Pero qué significa esto? Pues que se impedirá que la Constitución pueda ser impugnada por la vía del amparo acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Poco antes de la medianoche de ayer, priistas y panistas pretendieron reventar la sesión para evitar que la planadora legislativa aprobara la reforma a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna para establecer la impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución al calor de la sesión nocturna en medio de una guerra de gritos y pancartas de partes del PAN, PRI, Morena, PT y Verde Ecologista en el que destacó el estruendo de un megáfono con el sonido de una sirena los panistas interrumpían a los oradores del oficialismo sin poder lograr su objetivo sin duda fue una noche larga en donde afortunadamente no llegaron a los golpes ni a los insultos sin embargo, como no les funcionó a la oposición el poder reventar la sesión pues el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aceleró los trabajos legislativos para que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada que les daría finalmente el que se aprobara esta iniciativa pero el morenista líder de la Cámara Alta calificó a los panistas de reventadores vulgares obviamente no hicieron caso y siguió esta lucha de sonidos y de gritos pero finalmente poco antes de una de la mañana se aprobó esta iniciativa bueno, que pasará ahora a la Cámara de Diputados pues sí, obviamente se esperaba este tipo de reacciones, no Rubén y era también de esperarse que se aprobara precisamente ahí en la Cámara Alta que no se elimine el decreto de reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación Rubén, muchísimas gracias por el reporte, muy buenas tardes para servirte, buenas tardes ahí tenemos la información precisa, concreta de lo que ocurrió precisamente en el Senado de la República ya saben, la bolita pasa a la Cámara de Diputados